¿Por qué el Zapriza escogió un hotel de concentración? ¿Por qué proyecto de gol? ¿Qué atractivo es el proyecto de gol para el Deportivo Zapriza, campeón nacional, el equipo de primera división de la importancia, el poder venir en concentración? Fue una muy buena opción por todas las comunidades que tenemos. Las canchas están tan cerca, las habitaciones muy, muy, muy cómodas para los atletas y el restaurante es una muy buena combinación. Así que cuando nos presentaron la oferta, los recorritas, no dudamos en escogerlo porque nos quedaba muy, muy cómodo. ¿Es parte de esa concentración que puede adquirir aquel equipo, donde es totalmente privado, tiene como decir usted, canchas cerca, gimnasios, camerinos? Todo lo que usted ha dicho es la realidad. Y la idea de que todas las instalaciones estén al servicio del equipo que se concentre, es magnífica porque se cuenta con el gimnasio, pero sobre todo las canchas son magníficas, usted lo sabe, al igual que las instalaciones, ¿no? Me refiero a las habitaciones y al restaurante. ¿Puede ser tomar en cuenta futuro también para otras presentaciones del proyecto de gol para el Deportivo? Ah, sí, ah, sí. Y bueno, nos conocemos todos y nos tratan muy, muy, muy bien. Y uno se siente como en casa, ¿no? Así que, por mí, si por mí fuera, este, nos concentraríamos acá. Me parece ideal, perfecto para, para una pretemporada, por ejemplo. Lo único que nosotros queríamos es este trabajo corto, porque es la primera vez que yo cuento con los jugadores a mi exposición. Tiempo completo, horario, doble entrenamiento y, y todo lo que nos dan acá, pues, facilita todo esto. Gracias.